Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el futuro piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher porque Mick Schumacher describe su primera sesión oficial dentro de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el corredor alemán continúa su preparación para la siguiente temporada en su debut en la categoría reina del automovilismo mundial junto al equipo Haas F1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de la mala suerte que tuvo precisamente en el gran premio de Eiffel en Uruguay el joven alemán Mick Schumacher por fin pudo hacer su debut en una sesión oficial de Fórmula 1, eso sí, en lugar de hacerlo junto con la escudería Alfa Romeo que Alfa Romeo ya no está ligada a Ferrari, Ferrari ya no está ligada a Fiat Chrysler como estaba previsto precisamente en Uruguay lo ha hecho con el equipo Haas F1 Team que el cual será su conjunto a partir del año siguiente bueno, nada más bajarse de la máquina VF20 Mick Schumacher se mostró totalmente contento con su primera experiencia en un evento de Fórmula 1 y esto fue lo que dijo todo salió bien y estoy muy contento con el resultado de la sesión, no hubo problemas importantes así que estoy muy muy feliz bueno, a pesar de ser su primer día junto al equipo norteamericano el joven corredor alemán se mostró activo a partir de los primeros minutos prefiero ser directo con la retroalimentación aunque no tenga tanta experiencia en coches de Fórmula 1 como otras personas sin embargo, fue bueno dar mi opinión sobre lo que pude notar en esa parte, creo que todo salió bien bueno, y para resumirlo más, el mimísimo Mick Schumacher ha reconocido que ha sido una experiencia inigualable su debut en una sesión de la categoría reina del automovilismo mundial un día que seguramente ha soñado durante todos estos últimos años fue un viaje increíble, fue muy divertido y genial estar de vuelta en un coche de Fórmula 1 bueno, bueno, además el joven Mick Schumacher también ya, también está pensando para los siguientes o sea, las pruebas post Gran Premio de Abu Dhabi y esto fue lo que dijo cualquier oportunidad es buena y es una gran preparación para mí de cara al próximo año entonces la prueba de jóvenes pilotos realmente va a ser útil para mí y para trabajar en ciertas cosas como las tandas largas que son muy importantes y esto fue lo que añadió el joven automovilista alemán para terminar ojalá pueda practicar algunas salidas en parado y realmente me acostumbré al equipo el alto consumo de combustible en estos Libre 1 fue bastante diferente a diferencia de todo lo que había hecho hasta ahora y con esto me despido, adiós, comifuera, chao